Música Estoy seguro que va a ser un evento maravilloso, además para todo el mundo, pues el acceso, es para todos un concierto popular y que el cual vamos a disfrutar. Música Es extraordinario lo que ustedes hacen, yo les digo, el maestro Abreu, ese señor es un santo, y lo que ha hecho, las producciones que tiene, aquí tiene, lo que está haciendo este, no es fácil, este es extraordinario en realidad. Música 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 Música